Hola que tal sean bienvenidos una vez más a su canal tu informe farmacéutico. Hoy vamos a hablar sobre el medicamento la cefalexina en jarabe. Vamos a conocer cómo se realiza el cálculo de la dosis pediátrica y también vamos a conocer para qué condiciones sirve este medicamento. Antes de comenzar con el vídeo les invito a que visiten mis otros canales el cual les voy a estar dejando en la descripción del vídeo. Continuemos con el vídeo. La cefalexina viene a ser un medicamento antibiótico del grupo de las cefalosporinas de la primera generación. Este medicamento tiene una acción bactericida, es decir que sirve para poder tratar las infecciones que son producidas por las bacterias. Este medicamento actúa al inhibir la síntesis de la pared celular. Este medicamento como jarabe se puede encontrar en el Perú, se puede encontrar en polvo para suspensión oral de 250 miligramos en 5 mililitros. La cefalexina está indicado para poder tratar las infecciones que son producidas por las bacterias pues en el tracto respiratorio como puede ser la amigdalitis, la faringitis bacteriana, etc. Este indicado también para poder tratar las infecciones en los huesos como la artritis séptica, infecciones de la piel y los tejidos subcutáneos. Este indicado también para poder tratar la infección de la otitis media aguda, las infecciones genitales, infecciones del tracto urinario como la cistitis, uretritis y también la piel o nefritis. El modo de administración de este medicamento, pues se administra por vía oral, generalmente se toma, se puede tomar con o sin los alimentos entre cada 6 a 12 horas durante 7 a 14 días, dependiendo de la condición que se está tratando. Debe tomar la cefalexina aproximadamente a la misma hora todos los días. El modo de preparación y conservación de la cefalexina en jarabe. Primero debe verificar que el frasco del medicamento se encuentre sellado. Agite el frasco para que el polvo quede suelto. Ubique en la etiqueta o en el mismo frasco la señal que te indica de hasta dónde debes agregar el agua. Rompa el sello de seguridad y quite la tapa del frasco. Agregue agua hervida previamente enfriada a temperatura ambiente, hasta la mitad de la señal indicada en el frasco. Luego agite el frasco para poder reconstituir el medicamento. Deje reposar unos minutos para que la espuma que se ha formado desaparezca. Agregue el agua nuevamente hasta la señal indicada. Y pues agite el frasco para que así no quede grumos dentro del frasco. En la combinación con el líquido y el polvo. Y pues luego realiza la anotación con un marcador indeleble. La fecha y la hora en que estás preparando. Y por último se recomienda almacenar bajo las condiciones y el tiempo que recomienda el laboratorio. Pues esto normalmente se encuentra en la etiqueta del medicamento. Lo que muchas veces conocemos como prospecto o inserto del medicamento. Bueno, en esta parte del video es donde vamos a conocer cómo se realiza el cálculo de la dosis pediátrica para este medicamento. Antes de comenzar con la dosis pediátrica siempre es muy importante conocer los tres puntos importantes. Como primero debemos conocer la dosis del fármaco. Que bien puede ser por dosis o por día. Segundo debemos conocer la concentración del medicamento en la presentación. Y por último debemos conocer el peso de nuestro paciente. Pues para él es que vamos a realizar, vamos a formular la dosis, ¿no? Y pues así tenemos la dosis de la cefalexina que viene a ser 50 miligramos por kilogramos de peso por día. El cual se administra cada seis horas. Para este ejemplo vamos a tomar un niño que tiene el peso de 12 kilogramos. Y la concentración de nuestro medicamento 250 miligramos en 5 mililitros. Esta de acá es la concentración del medicamento, ¿no? Normalmente casi la mayoría de los medicamentos, casi todos, traen esta concentración detallada en el frasco, ¿no? En el empaque, mejor dicho, del frasco. Y tenemos nuestra fórmula para poder realizar el cálculo de la dosis pediátrica. Tenemos la dosis, que viene a ser esta de acá, por el peso del paciente, por mililitros, que viene a ser la concentración del medicamento en mililitros. Esta de acá, ¿no? Este de color verde. Y todo eso, pues, dividido entre la concentración del medicamento en miligramos, que sería esta de acá. Ahora, reemplazando los datos, tenemos esta solución, ¿no? 50 miligramos, que viene a ser la dosis del medicamento, por 12, que viene a ser el peso de nuestro paciente. Y por 5 mililitros, o 5 ml, como la mayoría solemos conocer, ¿no? Pues, eso viene a ser, pues, la concentración del medicamento en el frasco en mililitros. Y toda la operación dividido entre 250 miligramos, que viene a ser la concentración del medicamento en miligramos. Esta operación, esta solución, nos da como resultado 12 ml. Ahora, esta es la cantidad que vamos a administrar a nuestro paciente en el día. ¿Por qué en el día? Pues, porque la dosis de este medicamento viene a ser por día. Es así que esta cantidad que hemos llegado, es la dosis que se administra en el día. Ahora, para saber cuánto, qué cantidad se administra en cada 6 horas, pues, dividimos esta cantidad de la siguiente manera. Dividimos entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque el día tiene 24 horas. Y si vas a administrar al paciente cada 6 horas, pues, vas a administrar al paciente 4 veces al día. Es así que te da como resultado 3 ml. 3 ml es la dosis que vas a administrar a tu paciente, a este niño que pesa 12 kg, cada 6 horas. Ahora, vamos a tener el siguiente ejemplo, para que así puedan estar familiarizándose un poco con la dosis pediátrica, ¿no? Pues, la dosis de este medicamento que viene a ser la cefalexina se mantiene, es constante, ¿no? 50 mg por kg de peso por día, cada 6 horas. Ahora, lo que va a variar es el peso del paciente. Hemos trabajado en el ejemplo anterior con el peso de 12 kg. Ahora, vamos a trabajar con 14 kg. Y, pues, la concentración del medicamento también se mantiene, ¿no? Es la misma. Tenemos nuestra fórmula. Pues, la dosis va a ser lo mismo que en el ejemplo anterior. La concentración también que viene a ser esta de acá va a ser lo mismo que en el ejemplo anterior. Y solo va a cambiar el peso, ¿no? Y reemplazando sería de esta manera. 50 mg que viene a ser la dosis por 14 que viene a ser el peso del niño por 5 ml que viene a ser, pues, se mantiene, ¿no? Como ya les dije, se mantiene constante también. En todo ello, entre 250 mg y nos da como resultado 14 ml. 14 ml es la dosis que vamos a administrar al paciente en el día. ¿Por qué en el día? Pues, como ya les expliqué, la dosis de este medicamento es por día. Ahora, para administrar cada 6 horas a nuestro paciente, hacemos la misma operación que hemos hecho en el ejemplo anterior, ¿no? Pues, que viene a ser dividir la cantidad entre 4. Y nos da como resultado 3.5 ml. Ahora sí, esta es la cantidad que vamos a administrar a nuestro paciente cada 6 horas. Bueno, eso ha sido todo el ejemplo por hoy día de sobre este medicamento, pues, es así, ¿no? Que la dosis se mantiene, cambia solo el peso del paciente y también se mantiene la concentración del medicamento. Pero hay otros medicamentos que vienen en diferentes concentraciones. En ese caso, pues, solo sería cambiar la concentración del medicamento, ¿no? Y, pues, hacer la misma operación, dividir entre 4, pues, así te sale la dosis pediátrica. Bueno, muchas gracias por su atención. Recuerda, ante cualquier duda, acude siempre a tu médico o farmacéutico. Les invito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún video al momento que yo suba.